nivel 2 dificultad de supervivencia clase 2 inseguro número de entidades bajo descripción consiste principalmente de túneles de concreto gris y negro estos se extienden por miles de millones de millas los muros van en paralelo con las tuberías y a veces ductos de ventilación las cuales suelen tener un viscoso líquido negro a veces se pueden encontrar puertas pero la mayoría están cerrados o cuartos sin otras salidas sin otras salidas estos cuartos normalmente contienen objetos selectorios y ocasionalmente computadoras en ciertas partes del pasillo el calor es insoportable al alcanzando los 43 grados en estas áreas se pueden escuchar maquinaria ruidosa normalmente provienen del final del pasillo entidades algunas entidades de estos pisos son las más peligrosas ruidos en las ventilaciones causadas por crawlers otras entidades son los smilers facelinks clumps hounds deadmods insanities buster y ladrones de piel entradas puede llegar al nivel 2 explorando lo suficiente lo suficiente al nivel 1 también se puede entrar desde el hub salidas las puertas del nivel 2 al unas pueden llevar al nivel 3 y 4 y a veces al nivel 1 en cuanto a otras en cuanto a puertas multiclor pueden llevar al nivel 283 si te sales en una área extremadamente caliente entrarás al nivel 2.1 la parte de 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 la parte 1 en cuanto a la parte de 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 la parte 1 en cuanto a la parte de 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 la parte